Miguel Ángel tiene diabetes a causa de la obesidad que tiene desde los 9 años de edad. María José se sienta a comer con su familia alrededor de una botella de refresco de 2.5 litros. ¿Por qué les hablo de ellos? Porque en nuestro país cada día se consumen más bebidas azucaradas. Somos el país número uno en el mundo que más refrescos ingiere. Somos el país número uno que más comida chatarra consumimos. Todo esto representa un serio problema de salud para los mexicanos. Esto nos lleva desafortunadamente a padecer enfermedades como diabetes mellitus, como insuficiencia renal. Hoy se trata de concientizar de los estilos de vida que debemos de cambiar para que tengamos un escenario saludable. Todos unidos podemos prevenir. La salud es de todos. La salud es de todos.